ok ok este es el vídeo número 194 del curso de flet avancemos al tema de apt y apt y feedback es este mismo vale entonces damos clic ahí encima para qué sirve apt y feedback tratemos de entender dice que permite el acceso a la interfaz de retroalimentación feedback apt y ok básicamente es una forma de generar notificaciones utilizando por ejemplo la vibración de un control de videojuegos ok seguramente han podido digamos experimentar en los videojuegos en las consolas de videojuegos los controles tienen un motor un dinamo que genera vibración es una forma de notificar por medio de esa interfaz aquí hay un ejemplo yo creo que este esta demostración debería servir por ejemplo para un dispositivo móvil o cualquier dispositivo que tenga vibración vale este ejemplo es supremamente sencillo básicamente genera diferentes niveles de impacto leve el medio y el elevado ok entonces las aplicaciones móviles generan este tipo de notificaciones por ejemplo cuando se tienen desactivadas las notificaciones acústicas las sonoras vale entonces creemos aquí una carpeta en utility que se llame apt y y ahí creamos un archivo un archivo init vale y un archivo otro archivo python este lo llamamos demo 01 vale y aptic feedback podemos llamar punto pg a continuación decimos import flet a el ti y desde flet importamos todos los controles escribamos aquí main el parámetro page de esa clase que ya está importada creemos digamos aquí el título puede ser ese mismo creemos un objeto aptic feedback y lo agregamos a la página lo establecemos en el overlay de la página overlay punto append y agregamos ese elemento ahora los cuatro botones un elevated botón podríamos copiar esto listo duplicamos aquí sería medium y invocamos medio impact este sería el light impact ok y el último es el de vibración vibrate invocamos la función correspondiente y aquí ya aquí ya ejecutamos la aplicación flt app y target y asignamos la función main que creamos arriba entonces escribamos aquí apti demo presionamos enter para ejecutar la aplicación entonces no ocurre nada en esta aplicación de escritorio y tampoco ocurrirá nada al menos que se tenga un dispositivo de ese tipo de interfaz de apti feedback ok vale entonces escribamos aquí el uso de la clase apti feedback control enter control p estos son básicamente estos son básicamente los métodos que ofrece apti feedback heavy impact light impact medium impact y también vibrate en el siguiente vídeo trataremos el tema de semantics dejamos hasta aquí